El último tren pasaba, martes de madrugada y yo la pasé durmiendo, pues nadie me dijo nada el tren que pasaba el martes, las vías abandonaba y nunca llegué a la cita, y nunca volví por ella y aquí estoy en pecho ajeno, en brazos de una botella resucitando en el techo, los mimos de la más bella El último tren corría, martes de madrugada dejando detrás un valle, de caras adormiladas mi último tren se iba, y nadie me dijo nada nadie me dijo nadie me dijo nada nadie me dijo nada no vale todo ni nada nadie me dijo nada